Bueno, este televisor llegó aquí al taller por pantalla negra, eso quiere decir que cuando se prende, el televisor prende, como ustedes pueden ver, vamos a intentar prenderlo por aquí, el televisor prende, el televisor prende, ustedes pueden ver, el televisor prende, yo le doy aquí a prender y van a ver la imagen, y aparece, pero muy bajita, ahí está la imagen, si ustedes la pueden ver, si la pueden ver o no la aprecian bien porque el televisor lógicamente no se ve, esto sucede porque dentro de este televisor hay tres regletas de 10 bombillos cada una, si falla un solo bombillito, falla todo el conjunto, porque son como los arbolitos de navidad, las dulcecitas de los arbolitos, cuando te falla el rojo, ya no prende más los rojos y te prende los verdes y los amarillos, así es igual, lo difícil de aquí es desarmar la pantalla, pues esta pantalla es muy, muy delicada para montar y se parte de nada. Antes de comenzar la reparación, les invito a dejar su comentario aquí abajo en la cajita, regalarnos un like y suscribirse a nuestro canal y compartir nuestros videos para que así técnicos y estudiantes que aún no conocen este procedimiento tengan la oportunidad de aprender del mismo. Sin más nada que decir, comencemos. Porque estamos reparando un Hi-Jet de 32 pulgadas, de esos extraplanos, es de la misma falla que tienen todos los televisores Hi-Jet de este tipo, que son la pantalla negra, el prende pero tiene la pantalla negra. En este video vamos a tratar de enseñar a todo aquel que nos ve, como es la reparación de esta pantalla. Les recuerdo que la pantalla se puede dañar por nada, deben tener sumamente cuidado al verla, al repararla, pues, perdón. De abajo de la tapa y desmontamos el circuito, levantamos con mucho cuidado esto, el sobreborde. Y queremos hacer notar algo a las personas que nos están viendo. Vean cómo tiene que ir, si el camarógrafo que tengo aquí podrás enseñarles de que... Tiene que quedar en el borde, exactamente en el borde. Miren cómo queda. Cuando vayan a montar la pantalla tengan mucho cuidado de que no quede en el borde, porque si la quiebran en una puntita se daña la pantalla. Y está. Exactamente en el borde. Todo tiene que quedar en el borde, nada puede quedar montado. Vamos a sacar la pantalla y procedemos con la reparación. Estamos procediendo a sacar la pantalla con cuidado. Estamos sacando la pantalla con mucho cuidado. Hasta ahora estamos bien. Acuérdense de no maltratar el flex porque se dañe. Este flex es altamente, se daña de nada. Tienen que tener cuidado no dañarlo. Después que se dañen, tampoco se puede reparar. La pantalla como ustedes están viendo esto. Para mí es lo que han inventado, pero... Supuestamente la tecnología es mejor. Ok. La falla de este televisor la tenemos aquí debajo. Vamos a proceder a sacar esto. Completo y a reparar los diodos que están adentro. Procediendo con la reparación. Se quitan el forro con mucho cuidado. Suavecito, llévalo suavecita a la cámara. Ok. Y se vienen aquí. Se van a ver aquí este reflejante. Este es un plástico reflejante. Lo sacan. Lo sacan. Lo sacan con mucho cuidado. Y... Vamos a ver. Si uno de estos... Como ustedes pueden ver, tiene tres regletas. Cada regleta tiene tres, siete leques. Si uno de estos le falla, falla todo el equipo. Porque esto es como los arbolitos de Navidad. Si falla uno, fallan todos. Así que... Como las luces de los arbolitos de Navidad. Vamos a probarlo. Este... Vamos a parar el video un poquito mientras yo raspo. Y después les enseño cómo se hace. Seguimos en la reparación de... El Hire 32 pulgada de pantalla oscura. Ustedes tienen que hacer en su casa lo siguiente. Tienen que raspar un lado de la pista. Para no levantar la tapita. Porque si no se le hace más complicado. Tienen que raspar de un lado de la pista. Y poner... El voltímetro. Lo ponen en continuidad de diodo. En el caso mío, este voltímetro genera suficiente corriente para encender el diodo. Otros voltimos no lo hacen. Si a ustedes no les sirve con el voltímetro de ustedes, tienen que buscarse una fuente que tenga dos voltios. Puede ser un cargador de batería de celular. Miren lo que pasa cuando yo lo pongo aquí. Este está bueno. Y así sucesivamente. Ustedes lo van probando así. ¿Ves? Mire como yo lo pruebo aquí. Varios prenden. Aquí. Prenden. 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 Y prenden. Descubrimos uno que está dañado. Ustedes pueden ver. Ya le quité. Ustedes le quitan la tapita. Le pueden quitar la tapita que viene pegada. La levantan. Y lo revisan más cerca aquí. En toda la punta. Este no sirve. Por esto no prende. El equipo. Yo tenía uno por ahí guardado. Cuando ustedes no puedan hacerlo. Que no tengan los diodos. Ustedes le hacen un puente de aquí a aquí. En algunos televisores funciona. En el Hayek creo que no funciona. Porque me ha pasado. Pero. En todos los televisores normales. Que no sean chinos. Ustedes le hacen un puentecito. Y él trabaja bien. En estos no. Estos empiezan a fallar. Por eso conseguí uno de uno que yo tenía por ahí. De una recleta. Que está bueno. ¿Ves? Y se la vamos a pegar aquí mismo. Y continuamos. Ya venimos con el video otra vez. Como podemos ver. Ya pegué el pedacito. De ley que yo tenía. Lo pegué a la misma pista. Si hacemos la prueba. Ustedes verán como prende. Vamos a hacer la prueba un poquito más atrás. Y verán. ¿Ves? Como prende. Si lo hacemos con la otra. Que está allá adelante. Y hacemos la prueba por aquí. Ven como prende. Eso quiere decir que ya todos están reparados. Vamos a ponerle la cachucha. Que es la amplificadora. La que amplifica la luz. Ven aquí. Y después que le pongamos la cachucha. La volvemos a armar la pantalla. Y vemos a ver. Como. Como nos funciona. Lámfala. Ok. Una vez que reparamos los diodos. Podemos poner papel. Igual como estaba. Igualito. Todo igual como estaba. Y ponemos la pantalla. O sea. La sobre pantalla. Pueden reflejar. De manera reflejante. Como la forma de estado. Estaba así. Esto lleva una guía. Que pueden ver aquí. Llevo una guía. De acuerdo con la pantalla. Mire. Está bien. Está aquí. ¿Ve? Está guía va aquí. Les recuerdo que si ponen mal. El reflejante. Van a poner mal la pantalla. Igualito. Y se le va a tener la pantalla. Ok. Ya estamos listos para empezar a montar la pantalla. Aquí. Hay que llevarla a todo a su sitio. Siempre que está muy pendiente de las puntas amigos. Ok. Vamos a montarlas. La llevamos. Con mucho cuidado. Para que nos quede bien. En lo posible. Y veamos a ver. Aquí nos quedó mal. Una punta. El plástico se lo corrió para abajo. Procedemos. Lo montamos igual. Está grabando. Esto fue más difícil señores. Déjenme. La voy a cuadrar. Voy a parar un poquito el video. Porque necesito el ayudante. El camarógrafo. Y después que lo haya cuadrado. Les explico como la paré. Bueno. Como ustedes también la estoy montando. Pero hay que estarse seguro. El asunto. Ya venimos. Bien. Ahora estamos montando. El circuito electrónico. Para ver si nuestra pantalla. Quedó tan bien como pensamos. Montamos todo que vaya. Todo tiene su caída. Recuerden. No la podemos presionar. Porque si la presionamos. Perdemos. Quedó tan bien. ¿Qué? Estas son las de afuera. Pero ahora. Estas son las de adentro. Estas son las de adentro. Estas son las de adentro. y 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 estamos colocando todo como estaba ya montamos la plaqueta como pueden ver te la pusimos igualita como va sin arrumar la plaqueta y 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 ya habiendo cerrado el televisor vamos a proceder a energizarlo ponerle su corriente de este lado prende la primera parte y vamos a lo más importante a prender el televisor como pueden ver ustedes ahí está el televisor se pudo reparar totalmente ya prende la pantalla lo que haría falta es ponerle la señal de video y listo el televisor quedó reparado y lo que me queda es darle las gracias por estar aquí con nosotros hasta el final del video si tienen alguna pregunta por favor escriban con mucho gusto los ayudaremos le mandaremos información les agradezco y y y dejen su comentario que se suscriban a nuestro canal y que compartan nuestros videos para que así otros técnicos que están empezando en la materia y aquellos que no son duchos en estas también eh puedan apreciar y puedan aprender como se hace este trabajo este muchas gracias feliz día y hasta luego y y y y y y y y